Presentamos pollo bróster casero con salsa de pimentón. Los ingredientes, dos contramuslos de pollo, cuatro cucharadas de maicena, dos tazas de harina de trigo, media taza de cerveza rubia, un huevo, especias como curry, páprica, sal de ajo, cúrcuma, pimienta, sal, azúcar blanca, una copa de vino blanco, dos dientes de ajo picados, una taza de vinagre blanco, jugo de limón, un pimentón pelado y picado y cilantro picado. Primero vamos a tener una mezcla seca donde vamos a poner sal de ajo, curry, cúrcuma y páprica en uno de los bols de harina. Agregamos dos cucharadas de maicena, sal y pimienta. A uno de los bols le vamos a poner un huevo y la cerveza. Incorporamos muy, muy bien. Por esta mezcla vamos a pasar el pollo. Refrigeramos por dos horas. Retiramos y luego pasamos por la otra mezcla que tiene harina y especias. Ahora llevamos a hornear a la Air Fryer Kalei en 180 grados por 40 minutos. Mientras tanto, en el sartén eléctrico Kalei calentamos un poco de aceite de oliva y salteamos el pimentón, el ajo, incorporamos azúcar, sal, vino blanco, vinagre blanco y zumo de limón. Dejamos en el calor hasta que se integren bien, bien los ingredientes. Esto será por tres a cuatro minutos. Ahora retiramos los contramuslos de la Air Fryer, los servimos, cubrimos con la salsa de pimentón y decoramos con cilantro. Un pollo broster estilo casero y esta salsa son todo lo que está bien en la vida. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!